Ya llegó la primavera, rota cambia de color Ya llegó la primavera, rota cambia de color Ya llegó la primavera, rota cambia de color Rota cambia de color, ya se derrite la acera, huyendo de la calor Mientras que plancha la abuela a las vueltas del pantalón 50 años contigo, la bella de la alegría, orgullo de mis mayores Linda por ti en este día, Isidro de mis amores